Buenos días, son las 8 y media de la mañana y estoy aquí sentada en el ordenador Hoy no voy a ir a la tienda porque estoy viendo que me pilla el toro Que se acerca la navidad y tengo mogollón mogollón de fotos que editar y entregar Así que este año he tenido un montón de sesiones de navidad y se me acumula el trabajo Así que hoy le he dicho a mis padres que no iba a ir a la tienda Mañana voy a ir el día entero por la mañana y por la tarde para recuperar la mañana de hoy Así que hoy el día se presenta entero aquí sentado en esta silla Así que no sé cómo va a ser el vídeo de hoy Ya veré qué hago, si haré un monólogo de los míos contando la reflexión O pondré la cámara ahí y pasar de mi día cámara rápida a sentar en esta silla O no lo sé, algo haré por lo menos por la tarde un ratito para despejarme O por la noche haré algo cuando llegue Antonio o alguna cosa Pero de momento son las 8 y media de la mañana Y me acabo de sentar aquí, ahora me levantaré a prepararme una leche calentita Y editar, editar, editar Tengo fotos navideñas por delante para dar y regalar Así que voy a darle caña a tope Buenos días, que hoy es lunes y vamos a tope Bueno, lunes para mí, para vosotros supongo que no será lunes Que será ya más bien casi fin de semana Pero bueno, yo voy con mi luna a tope Bueno, yo voy con mi luna a tope Bueno, yo voy con mi luna a tope Bueno, he hecho una pausa Me he dado una ducha He hecho la cama He puesto una lavadora He sacado ropa sucia He hecho montañitas de ropa sucia Y he ordenado un poco la casa Para despejarme un poco Y vuelvo aquí al ordenado Tengo puesto de fondo lana rosa Y voy a seguir editando, editando y editando Y así todo el día Me trae una botellita de agua Que por cierto, el otro día que hablábamos de los vasos de plástico Todas las botellas que tengo en casa son de cristal Todas Las grandes y las pequeñas Tengo un montón de botellas De estas para la mesita de noche Para traérmelo aquí al despacho Y ese tipo de cosas Y todas son de cristal No son compradas Esta por ejemplo Es de Bezoia Las otras que tengo Creo que son de No sé, de otra marca de agua Pero hay restaurantes En los que ponen botellas de cristal Con tapón Porque por ejemplo Las de Solán de Cabra Que tampoco las tendría Porque son azules No son blancas El tapón Cuando lo abre se tira Entonces esas las reciclan Pero esta Yo me las suelo traer Tengo esta Y las otras son todas blancas Transparentes No me acuerdo de qué marca son Pero son siempre de cristal Nada, es un dato Solo Uy, a veces me veo el pinganillo este Este es un piercing que tengo aquí en la oreja Que hay veces que se me queda como por fuera Y luego cuando me lo veo Me da un coraje Ahí, para adentro ¡Para adentro! No se sale porque A veces parece que se va a salir Pero no se sale porque tiene otra bola por detrás Y por eso no se sale Pero me da un coraje verme ahí Eso para afuera Que nada Voy a seguir aquí editando Como una Loki Y Seguimos las mañanas ¿Qué hora es? Las 11 Y la verdad es que Adelanto un montón Creo que he terminado Dos sesiones o tres Y He hecho la cama He puesto la lavadora Me he duchado Me he puesto la sudadera esta De Antonio Que quería dar Le he tenido que remangar un poco las mangas Y me queda casi como de vestido Pero muy cómoda Así que no Voy a seguir trabajando ¿Vale? De hilo musical Tengo a mis amigos Los del taladro ¿Qué os parece? Muy bien, ¿eh? Gracias por vuestra compañía Gracias Ay, madre Llevo de las 8 y media De la mañana Aquí sentada Y son Las 3 menos 10 Madre mía Tengo aquí puesto Orphan Black Madre mía Cómo se está poniendo la serie Y ayer La pusimos Antonio y yo Y me volví a quedar dormida Y también Antonio adelantó Por eso la estoy viendo aquí Y He adelantado Mogollón He hecho Un montón de sesiones De Navidad Y ya Casi estoy terminando Yo creo que Hoy termino todas ¡Qué frío! Tengo más frío ¡Qué perrito chico! ¡Ay! Así que me voy a preparar Algo de comer, ¿no? Porque es solo A las 3 de la tarde Me voy a comer Y no sé Una ensaladita o algo No sé Ya veré que como Y Me voy a sentar aquí otra vez A lo mejor Cierro los ojos 5 minutos Porque me duele la cabeza Y todo Y tanto Mira la pantalla del ordenador ¡Bue! Así que no Voy a Comer algo Sigo aquí Mira los pelos Que tengo ¡Madre mía! Yo no sabía Que tenía estos pelos ¡Madre mía! De la buena hermosa Esta melina Pues ¿sabes por qué No me la he recogido? ¿Por qué estoy calentita? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué frío! Mira Ayer Son Son las 7 de la tarde Menos un minuto Y sigo Aquí Solo me levanto Para ducharme Hacia la cama ¡Uy! La lavadora Que puse esta mañana No la he sacado ¡Madre! De la moremosa Y para comer Y me vuelto a sentar Y Ahora son las 7 en punto Que ayer Hablando con mi prima Mi primana Que os dije que había venido de Inglaterra Que estuvimos en casa de mi tía Y Nos estaba contando Que ella Aparte de su trabajo Lo hace en casa Y Dice yo Me pongo allí Mi ordenador Con mi mantita Y Mi coche Mi guante Que son cortaditos Con los dedos fuera Y me pongo a trabajar Y yo pensé ¡Madre mía! Con guantes ¡Qué cosa más exagera! ¿Dónde va con los guantes? Dentro de la casa Metía en el ordenador Y yo Que os dije el otro día Que yo no uso nunca guantes Porque como me toco mucho la cara No uso guantes Y no tengo costumbre de usarlo A no ser que vaya a la nieve Y si no me tengo que amputar los dedos Me pongo los guantes Pero que me agobian mucho No me gusta ponerme guantes Y Siempre en el colegio me decían ¡Gato con guantes no pasa ratones! Y mira Yo coraje los guantes No los uso Pues no sabe hoy Lo que hubiera dado yo Por unos guantes Se me han quedado las manos La hita del ratón Y el teclado ¡Madre mía! Tengo las manos congeladas Congeladas, congeladas ¡Qué frío! ¡Me caché la mamá! Y las piernas también las tengo heladas Y a Antonio Yo no sé qué le pasa A Antonio debe estar hoy Como yo Sin parar de trabajar Porque es que No me echan en cuenta Lo he escrito dos o tres veces Para decirle Sigo en el ordenador Hoy No he venido a comer Pero ni me ha dicho No voy a ir a comer Ni nada Pero como yo me he levantado aquí ¡Madre mía! ¡Qué día! Estoy olvidada de la marmota Es que ya me he hecho los días Que metía ¡Qué barbaridad! Eso sí He aprovechado el tiempo Y adelantado mogollón Eso sí Eso sí me alegro Pero todavía me queda un poco No sé hasta qué hora Voy a estar aquí Y mi salón está en penumbra Porque como Sigo aquí No he encendido ninguna luz Ni nada Ni he encendido el árbol De fuera de la terraza Y no Ah, no, sí El árbol de la terraza Sí lo encendí antes Lo encendí cuando era del día Una de las veces que me levanté Ay, Dios mío Esto es inhumano Vamos Y todavía me tengo que poner A editar el vídeo de mañana Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Se me van a quedar Los ojos Pegaditos Vamos Y eso es que yo no tengo gafas Pero me van a tener que poner Madre del amor hermoso Pues nada Pues No sé por qué os tengo ahí En lo alto Bajo, bajo, bajo Que tengo puesto el triple Y no sé por qué Lo tengo puesto ahí En lo alto Uy, no sé si ya podré poner Bola Mira Las arrugas que tengo en las manos Esos de No sé qué que las tengo Ahora me he hecho cremita Uy Ay, me acaban de dar Una idea Para una bola súper chula Mira, la voy a poner Y es que Hasta que no me han dicho Eso de la idea No me he acordado Que yo tenía esas cosas Me han dado una idea De una bola De esas que van Una bola No una vela Lo que pasa es que Lo que yo tengo Son como medias bolas Que van a pilas Y se encienden Como una velita Para meterla dentro De la bola de navidad Si no recuerdo mal O es el mismo tamaño De la bola O es un pelín más grande A lo mejor no cabe dentro Pero sí que tengo Una bola de esa Y me ha gustado De la bola de navidad Y me ha gustado A ver si ahora Lo compruebo A ver si la bola Si la vela que yo tengo Esa de pila Cabe dentro de una bola Y a ver si viene Antonio Y hacemos algo Que sea distinto De estar delante Del ordenador Ay Madre mía Que mañana Que día Bueno Me voy a levantar Así me despejo Y saco la lavadora Que puse esta mañana Y se me olvidó Son las 9 y 25 De la noche Y sorpresa Sigo aquí ¿Cuánto llevo aquí? 12 horas Vamos a quitar La hora de comer Y de la ducha Y 10 horas Llego aquí sentada Me duele el cuello Y yo que sé Y Antonio también Ha llegado de trabajar Me ha dicho que viene Para que me dice Que vamos a cenar Le he dicho que lo que tú Me prepares Y me ha dicho Pues yo lo que voy a hacer Es pedir Porque yo tampoco puedo más Y estamos Más chacaditos Pero yo creo que ya Hoy me voy a dar Super lote Pero ya Termino Ya De verdad en serio Que hoy termino Y No quiero saber más De las fotos de navidad Tal año que viene Por Dios Así que creo que Me temo que hoy Vamos a comer Regulín Regulero Porque es que El día ha sido tremendo Sigo aquí sentada En serio Es que no me he movido No he movido Es que yo creo que No me levanté Ni para hacer pipí Dos veces he hecho pipí Y otra Esto es horroroso Menos más que no he ido A la tienda hoy Porque me ha cundido mucho El día Si hubiese ido Pero bueno Mañana tengo que ir El día entero a la tienda Y me quedaré ya a comer Me ha dicho mi madre Que mi hermano Quiere que vaya con él Porque mi hermano Que nos hay contado Mira ya que no hemos hablado Hoy apenas Mi hermano Es un personaje Y le gusta mucho Todo lo contrario que a mí A mí no me gusta Nada disfrazarme No me gusta No me gusta disfrazarme nada Y A mi hermano le encanta No a lo mejor No a lo mejor No tanto disfrazarse Como Ponerse máscaras Cosas Y Cosas raras Tiene mil gorros Mil máscaras Mil Cosas extrañas Para salir por ahí Y lo hace para salir por ahí No porque Y por lo visto Tiene una comida de navidad Y quiere ir vestido Como los de Peaky Blinders La serie esa que vimos El otro día Que no me gustó nada No le eché mucha cuenta Pero vamos Es que no me gustó Y sé que no me va a gustar Y no No tengo interés en verla Perdón Que a la vez que hablo Trabaje Porque si no No puedo perder más tiempo Pues Quiere ir vestido De los de Peaky Blinders Que es como Con un traje mil rayas No sé Así en plan retro No sé de dónde va a sacar eso Pero quiere que yo le ayude A disfrazarse de esa gente Si Si me acuerdo Os pongo por aquí Una foto de cómo han vestido Los de Peaky Blinders Por si no habéis visto la serie En traje Básicamente No sé Con un El típico reloj La cadenita Con un relojito Así colgado y eso Y quiere vestirse de eso Para una comida de navidad Que tiene con sus amigos Y se ha puesto de acuerdo Con otro amigo Para ir los dos vestidos iguales Pero no sé De dónde van a sacar esa ropa Y quiere que mañana Le ayude A buscar la ropa Así que mañana Por la mañana Iré a la tienda A mediodía Iré a comer con mi hermano Irémos a ver la ropa esa Y por la tarde Otra vez a la tienda Y vendré para casa Así que mañana Veremos a ver el día bueno Si por lo menos Y voy a comer con mi hermano Y eso A ver si llega Antonio Y veis otra cara Que no sea la mía Porque vaya aburrimiento Y yo también veo otra cara Aunque llevo viendo caras De mucha gente Y muchos niños Por cierto Los niños son para comérselos Vaya niños más guapos Que he tenido este año La verdad No es por nada Me lo paso pipa ¿Y sabes qué me pasa? Que soy una metralleta Pum, 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 pum Disparo mucho Y luego Tengo muchas fotos Que no valen Porque están los niños así Están así Están así Tienen un moco así Y voy a ver si Antes de que llegue Antonio Me da tiempo de terminar Y el vídeo de mañana Sin editar Buah Menos mal que en la tienda Me da tiempo de editar algo Pero Madre mía Porque además la tienda Se hace súper lento El wifi es súper lento Ay madre mía Son las 11 y menos 20 No, las 11 y media No, las 10 y media Las 11 menos 20 de la noche Y me acabo de levantar de la silla Desde las 8 y media de la mañana Y aquí está el señor Y venga que se nos ha enfriado la comida Vamos a cenar Vamos a cenar Y ahora Bueno, vamos a poner las bolas de hoy Porque Yo quiero descansar ya Yo tengo una queja Y es que todavía no se han comprado No han comprado Ferrero Rocher Muy mal Por lo que no se puede poner Las bolas más importantes Pero he salido muy tarde de trabajar Las bolas más importantes del árbol Que son Ferrero Rocher La casito ¿Has hecho la de fruto seco? No, no he hecho la de fruto seco Pero también la han dicho mucho Bueno Fruto seco Hoy no vamos a hacer tampoco La de fruto seco Mira, voy a poner Una que es La de Yogo dulce Estoy enfadado Bueno, supongo que se dice Yogo dulce Se escribe Yogo Yogo dulce Que supongo que será Yogo dulce Estoy enfadado Que dijo Bolitas de por el pan Que son estas Que las de nieve Que ya las usaron Mi sobrino Pero ella Lo ha dicho más gente Una bola Vamos a colgar la bolsa Que ya Lo ha dicho más gente Pero ella fue la primera Que lo dijo Así que Voy a poner Una bola Llena de bolitas De por el pan De estas Y con el nombre De Yogo dulce Vamos, supongo que se dirá Yogo Yo que sé Porque me estoy diciendo eso Luego La chica Del rotulador dorado Se manifestó Y me puso Mira, es que me hizo Mucha gracia Porque me pone Creo que a quien te refieres Es a mí Yo escribí Diciéndote lo del boli dorado En la bola Que ilusión me ha hecho Que lleves a cabo mi idea No he sido la primera bola Pero me ha El hecho de que tomes Mi idea Me alegra mucho Mucho, mucho Ole, ole Besos, besos, besos Me he manifestado bien Besos, besos, besos Y pensaba que no me leías Pero me has leído Ay, qué mona Me ha encantado Ya ves que sí Me ha encantado Que estoy escribiendo Toda la bola Con rotulador dorado O sea Me ha encantado tu idea Ahí está La de Yogo dulce Que ahora le voy a poner su nombre Y voy a poner una bola Solo que ponga Bueno Su nombre es No Su nombre es R En Youtube Pero se llama Rosa Así que voy a poner No sé si me digo Rosa dorada Algo más que pusiera A ver Sí, también Opina Que el Ferrero Dentro de la bola Pero no tenemos Ferrero Pero lo pondremos Yo prometo Poner como Tres o cuatro bolas Mías Entonces voy a poner Eso Voy a poner Rosa En una bola Y en otra bola Yogo dulce Y esas van a ser Las bolas de hoy Porque iba a poner Otra más Pero será para mañana Mira, de la electricidad Quedan pegadas bolas Electricidad Estática Se quedan pegadas Pero como Ay, como mola Y videojuegos Ay Venga Ten ahí Que voy a poner aquí El nombre Cuando yo Agarro la cámara Salimos los dos Increíble Salimos entero Es un máquina No, que tengo el brazo tan largo Y algo Que no ha salido Hoy en todo el día Nada más que he salido Yo sento en el ordenador Hoy es para caso De día, vamos Llevo todo el día trabajando Hoy es para caso Y con muchos líos Así que tengo un día Eso es lo que tienes que contar Pues vaya Un día regulero De lunes Yo Hago mis reflexiones Súper profundas Y a tope Yo es que cuando me haga Una reflexión un día Verás Habla sobre los trabajos Gordi Es que es muy profunda Muy profunda Te has dicho Que cada uno se dedica A lo que pueda O a lo que quiera O a lo que le da la gana A lo que le da la gana O a lo que pueda Hasta que consiga Dedicarse a lo que le da la gana Mientras le haga feliz O no feliz Pero mientras que sea Su meta para conseguir O sea, su camino Para conseguir su meta Exacto Exacto A mí no es la persona Más feliz del mundo Que no haya el trabajo perfecto Trabajando Que te digo yo Reponiendo En un carrefour Bueno Pero si le hace falta El dinero Para estudiar No sé qué Para después hacer Lo que realmente quieres Para adelante Para adelante Para que lo consiga Creo que no hay trabajo perfecto Y no hay que dedicarse Todo el mundo a lo mismo Wow Jogos dulces Como te enfoco Oh yeah Yeah, yeah, yeah Y el otro es el de Rosa El otro El otro Rosa El tuyo tendría que haber sido el primero Pero Ya ves que eres la protagonista del árbol Que todas las bolas van con el boli dorado ¿Eh? Que por otro lado te digo que no se ve a pena ¿Eh? Ya, no se ve a pena También me han dicho que le metas cosas blancas por dentro Algodones y cosas Lo que sea mejor Pero Además tienes el nombre de mi color preferido O sea que Jajaja Y el de Antonio Tu color preferido ¿Eh? Un día voy a coger la cámara y voy a sacar todo lo que hay rosa Lo voy a poner No Te iba a decir encima de la mesa Pero no cabe En el suelo Y lo voy a grabar O sea es que me he dado cuenta que Un día No me lo tengo en un ratito De los utensilios de cocina En 90 Uy, he puesto rosa De 90% de los utensilios de cocina son rosas Y del baño y el aseo En 99,99% de cosas Mías Del cuarto de baño Son rosas Yo que sé Tengo todo rosas La esponja de maquillaje El porta uñas El foreo El neceser Los servicios La manta La manta Los pijamas Un día lo voy a sacar todo No, no puedes sacarlo todo Porque es que no hay Voy a poner la calzapata arriba Y voy a sacar todo lo que hay rosa Imposible Para que veáis Y después quería la puertecita Es que la puertecita Gordi Vamos a ver Tú mismo te estás metiendo en el túnel Tú mismo No Tú mismo te estás metiendo en el túnel Todo en la casa de Rosa Y ahora de repente La puerta del ratón Mint Mint ¿Eso qué sentido tiene? Ninguno Pues igual que el cuadro que yo he aportado a la casa Que no es rosa No tiene sentido en el túnel No tiene sentido en el túnel Y dice vaya cuadro bonito No, no No, pues han dicho en un comentario que le gustaba más de Nueva York Va Ni idea Uno o dos comentarios han dicho que le gustaba más de Nueva York Ni idea tiene En persona gana mucho más el cuadro No, hombre, sí, es verdad que en persona gana, pero vamos Ah, pues yo me he quedado con ese cuadro y tú tienes que quedar con la puerta del ratón Ya, ya, yo llevo con el rosa Ordi Sabes perfectamente que cualquier día voy a aparecer con la puerta del ratón Pérez Rosa Y esa es la que va a ver El día en que te plante los papeles del divorcio Y ya está Y no me va a pasar nada Y vas a decir ¿En serio es con la puerta del ratón Pérez Rosa? No, hombre, gracias, estoy enfada Ordi Es lo que hay, es decir, ¿qué más te da? ¿Y a ti qué? Mira, Rosa Ahí estás, espérate Por cierto, ¿has visto que me ha puesto tu chanda? ¿Te querías tirar? Rosa Y un montón de luna, ahora te he puesto, ¿eh? Pues ella Pues sí que cansa el brazo, ¿eh? Entiendo que te pongas así Amigo, amigo Entiendo que te pongas así a grabarte Porque es de cansar Amigo, Félix Así es como, guau Qué dolor de brazo Qué cansancio de hombro, ¿no? Es el hombro Qué cansancio Creo que quizás es un trípode, ¿no? ¿Y el trípode que quiero soltar? Pues el trípode de los soltar es el trípode Yo he puesto esta mañana un trípode Pero, claro, no vas a estar cargando todo el día con ese mega trípode Oye, eres un mareo Eres un mareo Está en anguro en el mismo plano Y quiero inventar, mira Mira, mira Mira, el filbert Como tu sobrino en otros días Hoy, ahora voy a editar el vídeo Mira, 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 mira Oye, gordy, qué es que agobio Ahora voy a editar el vídeo de cómo pusimos el árbol de navidad Tú no tenías que ver a tu sobrino Que lo puse en el trípode El trípode tiene como un mango Para echar la cámara como para arriba, para abajo Así para los lados Mira, mi sobrino así venga enfocado Para arriba, para abajo y yo Deja la cámara ahí y vente que va a montar algo Mentira, pero es que estoy grabando yo Y así cogido con la cámara Y yo, pero si es que no hace falta que tú estés ahí Y se iban otra vez para mirar Es que estoy sacando el árbol y hacia para arriba, para abajo Yo no sé cómo ha quedado ese vídeo Es que lo voy a editar ahora Pero bueno, ahora no sé, creo que mañana Porque ya no doy pa' más Muchas horas en el horno Vamos a ver un par de series y a la cama Un par de series, no, una serie y un par de capítulos Espérate, vamos, pone las bolas ya, ¿no? O venga, yo voy sola que hace mucho frío Me estoy quedando sin batería Pero por vosotras he venido aquí A poneros las bolitas La de Yogo dulce y la de Rosa, ahí va Las voy a poner aquí porque todas las pongo en el mismo sitio Y se me está llenando el árbol por arriba y por abajo nada Por aquí Y Uy La tengo Se me ha caído, se ha metido detrás de una maceta Y por poco se queda y hasta pasar mañana Bueno, aquí va Bueno y aquí me voy a despedir Con la manta que hace mucho frío Que ya voy a descansar Que llevo un día que no vea Y el vídeo de hoy supongo que será un rollo Pero es que no he dado pa' más Ese ha sido mi día de hoy Sentada en el ordenador 24 horas Así que voy a recoger una secadora Que ya es lo que me queda Y me voy a tumbar en el sofá Hasta que me quede inconsciente Así que buenas noches Adiós Por cierto Mira la montaña de ropa Que me está esperando encima de la cama Tres lavadoras Creo que eso se va a quedar Esta mañana Tres lavadoras 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 Tres lavadoras